Rodolfo, tu vuelta a Selección Nacional, ya tienes una semana en este segundo microciclo, cuéntame cómo te has sentido y cuáles son tus objetivos personales. La verdad que me he sentido bastante bien, la verdad que el grupo técnico me ha dado la confianza y nada, trabajando al igual que todo el grupo, trabajando bien para ir a esa Copa Anuncar, hacer una buena presentación. Dejando de lado también lo que se ha manejado en redes sociales y medios de comunicación acerca de tu persona y también lo que opina, la afición sobre tu llegada a Selección Nacional para concentrarte en un 100% en la zona de blanco. La verdad que no estoy pendiente de eso, realmente estoy más enfocado en el trabajo que tiene el profe y lo demás porque en las redes sociales no estoy alistando. ¿Hasta dónde hay compromiso, Rodolfo, en este certamen arrancamos contra Costa Rica el próximo viernes en Panamá? Bueno, el compromiso lo tenemos todos, de tratar de ir a hacer bien las cosas, ojalá primero Dios se pueda lograr y ojalá podamos hacer una buena cosa.